El mayorista local de bebidas está buscando empleados. El día anterior recibió una solicitud de trabajo por e-mail. Desde que la abrió, la computadora ha sido bloqueada. Ha sido víctima de extorsionadores que vienen de la Darknet. Recién liberarán sus archivos cuando haya pagado. Entonces se reciben las instrucciones precisas, se ingresa este código y se contacta al chantajista. Se genera un nuevo código y a través de este nuevo código se recibe la suma que pretende y dónde debe ser transferida. Son 1.4 bitcoins. ¿Cuánto es eso? Alrededor de 800 euros. No entiendo en qué mundo estamos. No entiendo lo que ocurre en el mundo. Que haya una red oscura donde los criminales anden libres y puedan chantajearte, no sé dónde terminaremos. Terminaremos. Extorsión, violencia sexual y armas. Desde el atentado de Múnich, la Darknet se ha convertido en la esencia del mal, al menos desde que se conoció. El autor de este atentado había obtenido su arma de la denominada Darknet. Pero la Darknet es mucho más. Un mundo desconocido en la red que atrae cada vez a más personas a su hechizo. Es algo así como el salvaje oeste de Internet, en donde las personas aún pueden navegar de forma anónima sin dejar rastros. La Darknet es el último espacio libre para activistas de derechos humanos e informantes que están siendo perseguidos por dictadores y servicios secretos de una forma cada vez más implacable. Puede ser usada para cosas malas, pero también para el bien. Es importante ver los dos lados. Mi viaje al submundo digital comienza en Hamburgo. Hasta ahora, siempre había visto la Darknet solo como una zona de juegos para hackers y traficantes de drogas. Pero, ¿quién navega realmente en esta red oscura y cómo puedo ingresar? Mi búsqueda comienza en el Internet normal, con Google y YouTube. Allí no hay escasez de introducciones. La Darknet es la parte de Internet no incluida por los motores de búsqueda. Por lo tanto, no es accesible para la mayoría. Para tener acceso, se necesita un programa especial llamado Toro. Aprendí que Toro es un navegador, un espacio de capa de invisibilidad que se necesita para la Darknet en lugar de Firefox o Safari. Accedo a la Darknet solo con un navegador especial que oculta mi identidad. Y Toro es uno de ellos. La interfaz entre estos dos mundos. Quien navega normalmente por la red se conecta, por ejemplo, con Firefox a través de sus proveedores, por ejemplo, Telecom, a un sitio web. El proveedor ahora puede rastrear a qué sitios acceden sus clientes, qué buscan y cuánto tiempo permanecen allí. Toro puede evitar esto. Una solicitud a una página web se encripta varias veces y se ejecuta en la enorme red de Toro a través de tres nodos seleccionados aleatoriamente. Como si una carta se guardara en muchos sobres y en cada estación se abriera solo una. De este modo, siempre se entera solo el vecino inmediato de quién es en realidad la solicitud. Es el principio del teléfono descompuesto. Así, Toro hace anónimo al usuario, incluso si se navega en Internet normal. Pero Toro también es la entrada a la Darknet, en la que uno sin estos navegadores que ocultan su propia identidad ni siquiera podría acceder. Pero, ¿quiénes son las personas detrás de Toro? ¿Quiénes son los que desarrollan todo esto y hacen posible la Darknet? En el tren a Berlín, ya que ahora se ha convertido en toda Europa en el centro de la vanguardia digital. De camino hacia allí, descargo su navegador. Y es sorprendentemente rápido y sencillo. En cinco minutos estoy dentro y con ello en Internet de forma anónima. La sede de Toro en Berlín está escondida en un discreto patio trasero en Bedding. Aquí se ocupan de enormes flujos de datos que fluyen por más de 7000 servidores en todo el mundo. Se ven como luchadores por la libertad en la red que aseguran de que ya más de 2 millones de personas al día en todo el mundo puedan navegar de forma anónima. Y la tendencia aumenta. Precisamente en la era post-Snowden, por supuesto, que vemos que muchas más personas se hicieron sensibles al tema. Y no consideran de manera parcial a la red Toro, solo como una red para criminales. Ahora se destacan los puntos positivos, por así decirlo. Y Snowden también utiliza la red Toro diariamente. Y sí, esta fue una buena publicidad para Toro. De este modo, Toro es ahora más que un nicho para nerds. Desde que los dictadores también persiguen a sus oponentes en Internet, navegar anónimamente es cada vez más importante. Nos llegan cada vez más informes de casos en los que computadoras son atacadas por grupos políticos con un fin determinado. Esto sucede cada vez más a menudo. Y entonces es cuestión de vida o muerte. Un reproche que se les hace es que Toro hace que sea posible la Darknet. Hace posible que aumente el tráfico de drogas, la pornografía infantil, la delincuencia en general. ¿Qué dicen ustedes? Sí, es similar a cuando se construye una herramienta, una herramienta poderosa. Voy a una tienda, compro un martillo, salgo a la calle y golpeo a alguien en la cabeza. ¿Debo regular por ello el martillo? Creo que un martillo es una herramienta poderosa que puede ser utilizada para el bien. Y del mismo modo veo a Toro. Y también me explican que Toro tampoco es la Darknet como tal. Toro es solo una puerta de entrada. Para acceder realmente allí, en primer lugar hay que encontrar las direcciones exactas a las que se desea dirigir allí abajo. Ya que en la Darknet no existen motores de búsqueda como Google. Pero existen los denominados Hidden Wiki, que son directorios con enlaces en la Darknet. Con un poco de paciencia encuentro las páginas que estaba buscando. Todas las direcciones que finalizan en .onion, en español, cebolla, el logo de Toro. Todas direcciones ubicadas en los servidores de la red anónima de Toro, cuyos operadores hasta hoy no pueden ser identificados por la policía ni los investigadores. Recién cuando se introducen aquellas direcciones, se está realmente en la Darknet, el submundo digital de Internet. De hecho, lo primero que encuentro aquí son armas, incluso en grandes cantidades. Pasaportes falsos, violencia sexual, una página en la que al parecer puedes contratar un asesino a sueldo. Y una gran cantidad de tiendas de drogas que parecen sorprendentemente confiables y de fácil uso. Incluso se puede calificar a los vendedores. A través de BitMessage, un programa de chat anónimo que aquí todos utilizan, intento ponerme en contacto con un traficante de drogas. Soy periodista y en este momento estoy trabajando en un informe sobre la Darknet. Buscamos personas que nos expliquen cómo funciona esto, por supuesto, de forma anónima. La mayoría me echa de su tienda. Solo uno responde finalmente. Su nombre en clave es Jerome. Quiere una prueba de que no soy un agente encubierto. Me gustaría una prueba de que tú realmente eres de la ARD. En principio suena emocionante. ¿Qué tipo de prueba? Le respondo. Una fotografía con una cámara y un micrófono de la ARD sería suficiente. Respondo bien, lo buscaré. Pero reconozco que es un poco incómodo para mí, ya que por supuesto no sé quién es mi interlocutor. Alguien que desde hace años navega en la Darknet es Jamie Bartlett. Escribió sus encuentros en un libro. Antes de enviarle su prueba a Jerome, quiero saber más acerca de este ambiente por alguien más familiarizado. ¿Quiénes son estos traficantes y cómo ha cambiado esto el tráfico de drogas? ¿Cómo cambió el tráfico de drogas en general? El tráfico de drogas se ha hecho aquí mucho más amigable con el cliente. Recibes constantemente ofertas especiales, como con Amazon o eBay. Y son sujetos completamente diferentes los que ahora navegan como traficantes. Ya no son figuras oscuras. Son más bien empresas de venta por correspondencia que envían paquetes, pero ya no se encuentran en rincones oscuros. Pero si es mucho más sencillo ordenar drogas allí, ¿no es un problema moral? Sí, hay más droga accesible a más personas. Y esto de un modo mucho más fácil. También drogas peligrosas que antes nunca hubieses conseguido así. De regreso en Hamburgo. Tenemos la fotografía que exige Jerome, el traficante de drogas de la red oscura, como prueba de que no somos agentes encubiertos. Una fotografía de nuestra cámara y micrófono con su nombre en un trozo de papel en el medio. De acuerdo, se ve bien. Participaré con gusto. ¿Cuáles son las drogas que más vendes en la red y dónde? Vendo principalmente éxtasis, preferentemente en pequeños foros, ya que allí no se tima tanto. Aquí en la Dark Med hay más intercambio, también en relación con el cultivo de drogas, y no a un nivel de escuela primaria. Claro. ¿Cuántos años tienes? 45. Luego te daré detalles respecto al lugar. Son las 13. En las afueras de la cuenca del Rur. Llegamos puntualmente, pero nadie se presenta. Según lo acordado, hemos apagado los celulares. Justo antes de estar por irnos, se me acerca un hombre. Hola. ¿Has venido? Gracias, de verdad. Yo soy Annette. Yerón parece mayor de 45 años. Me cuenta que en la vida normal trabaja en un call center. Tiene dos hijos y una esposa que no sospechan nada de su existencia en la Dark Med, para protegerlos si algún día es descubierto. En realidad, ¿por qué has venido a esta entrevista? De hecho, no ganas nada. No, pero sentía gran curiosidad por lo que me esperaba. ¿Y te sientes tan a salvo que piensas que puedes permitírtelo? Porque en teoría se te podría reconocer. Me considero tan desconocido en la vida real que, de alguna manera, nunca me he dado cuenta. En realidad, he pensado poco al respecto. ¿Puedes vivir de eso? Algunos meses sí, otros no. ¿Y la gente deja que se la envíe normalmente a la casa? Llega de manera completamente normal por correo. Prácticamente como un paquete de Amazon. ¿Qué clase de personas navegan allí? ¿Qué debo imaginarme? Bueno, no conozco a mis clientes. Solo lo veo en parte. Cuando me escriben, tengo la sensación de que un muchacho de 14 años está en su casa con el ordenador portátil de su padre y compra éxtasis para el fin de semana. Él mismo ordena su mercancía en la Dark Med. Esto significa que casi no debe dejar la red. Y el correo le envía el pedido. Un nuevo tipo de delincuencia muy difícil de localizar. Pero la policía y la justicia también buscan nuevos caminos. Cerca de Frankfurt se encuentra la primera unidad especial de toda Alemania de cibercriminalidad. En los últimos dos años desenmascararon a más de 70 delincuentes. ¿Cómo los capturan? Técnicamente, las investigaciones en la Dark Net son muy difíciles. De hecho, es prácticamente imposible tener éxito con las investigaciones técnicas. Es decir, que las investigaciones son predominantemente investigaciones de personal encubierto. Esto significa el uso de oficiales de investigación no revelados. ¿Que van allí a comprar? Sí, van allí a comprar. ¿Tendría sentido, en su opinión, cerrar la Dark Net? ¿Desearía que ocurriera? Creo que debemos ser realistas. Debemos vivir con el anonimato. Habrá cada vez más anonimato. El anonimato también tiene razones absolutamente comprensibles. Todos tenemos derecho a que nuestras comunicaciones sean anónimas. Pero, por supuesto, que hace mucho más difícil la investigación y que las oportunidades de investigación sean cada vez más escasas. Los agentes encubiertos se encuentran a tan solo algunos kilómetros de distancia. Una visita a Hans y Jürgen Schmid en las oficinas de investigaciones aduaneras de Frankfurt. Estos investigadores detuvieron al traficante de armas que presuntamente proveyó al homicida de Múnich. Aquí en esta caja hemos encontrado cuatro pistolas, una ametralladora y una gran cantidad de municiones. Para más de 1.500 disparos. Aquí están las municiones. Y las armas aún están en la Oficina Federal de Investigación para Investigación Forense. ¿Y este sujeto actuaba en la Dark Net? Actuaba en la red y evidentemente también le proporcionó el arma al homicida de Múnich. Dan con la pista de los autores al actuar ellos mismos como compradores en la Dark Net y así poco a poco investigan el ambiente. Aquí tenemos a Harry el Sucio. Este es un seudónimo de un comprador en la red. Y aquí a Tony. También un seudónimo de comprador que nos llamó mucho la atención. Y así despejan gradualmente redes para deducir, a partir del alias digital, la verdadera identidad de los autores. De este modo podemos ver la ruta que ha tomado cada arma, qué relaciones existen entre los seudónimos individuales entre sí en Internet, en la Dark Net. Y puede observar que convergen aquí en el centro. Aquí se encuentra el presunto traficante que queremos desenmascarar y detener. De hecho, su tasa de éxito es alta en los últimos meses. Tenemos una cita con Christophe B. El tirador aficionado obtuvo armas por medio de un conocido y las puso en la Dark Net. Después de haber visto en televisión lo fácil que era. Unos meses más tarde lo descubrieron. ¿Cómo lo descubrieron? ¿Por qué? ¿Qué hizo mal? Cometí el error de utilizar el mismo buzón de correos en varias ocasiones, que era vigilado por los investigadores. Y de este modo pude ser identificado. Debía ser un buen negocio adicional junto a su trabajo normal de oficina. Hacer dinero rápido con unos cuantos clics. ¿Cuánto se puede ganar? Bueno, eso depende totalmente de lo que venda allí. Supongamos que usted compra una pistola automática, una Glock, por ejemplo. La compra por mil euros y puede venderla fácilmente por tres mil o tres mil quinientos euros. Eso es mucho dinero. Sí, es mucho. Usted me dijo que mientras vendía, sabía que ya se habían producido detenciones. ¿No lo ponía eso nervioso? Seguro, pero uno piensa eso le sucede a los demás y uno se considera más inteligente y continúa. En lugar de una gran fortuna, ahora le esperan cuatro años y medio de prisión. Ya no volverá a entrar tan rápido en las sombrías páginas de la Darknet. Cuanto más profundo se avanza en la Darknet, más páginas se pueden encontrar en ella, que no tienen nada que ver con el crimen. Jamie ya me había adelantado esto en Londres. En la Darknet no solo hay páginas de delincuentes. Cada vez la usan más activistas de derechos humanos que sufren persecución. Y cada vez más personas necesitan y usan Tor e Internet Cifrado porque quieren protegerse de la vigilancia cuando están en línea. Esta es, de hecho, la idea de la Darknet. Y en los últimos años se ha vuelto cada vez más popular. Jamie nos ha invitado a Praga, donde se presentará en un congreso en el que se reúnen cada año los anarquistas digitales de Europa. Muchos aquí no quieren ser filmados. Por ello, primero observamos el congreso con la cámara solo desde arriba. La mayoría aquí solo navega por Internet de manera cifrada. Hackers que ya no quieren que cada uno de sus movimientos sea seguido por gobiernos o grandes empresas. En un primer momento nadie quiere hablar con nosotros delante de la cámara. Pero luego de negociar, dos de los presentes aceptan dar una entrevista. ¿Por qué es que llevan máscaras? Bueno, por desgracia es por lo que representamos. Esto no está libre de peligros. Si haces cosas que no son aceptadas por todos, por ejemplo, por algunos gobiernos, intentan eliminarte. Si tú, por ejemplo, como periodista, quieres informar sobre corrupción, en algunos países te arriesgas a ir a la cárcel o incluso a pagarlo con tu vida. Smuggler y Frank ayudan a grandes compañías a cerrar sus puntos vulnerables en cuanto a seguridad digital. Más allá de esto, son criptoanarquistas. Significa que en la red están cifrados para recuperar un espacio libre que cada vez es más restringido. Actualmente lo saben todo de ti en la red. Y si no estás allí de forma anónima, entonces solo recibes información adaptada a ti. Y así eres manipulado. Y eso es muy peligroso porque en la actualidad todos vivimos en la red. Es nuestra nueva realidad que está siendo cada vez más distorsionada. Hemos creado un mundo en el que pronto las máquinas decidirán completamente sobre nosotros. Si, por ejemplo, deseas volar a algún lado en el futuro, el ordenador probablemente no te emita más billetes. La computadora dice no. Sí, la computadora dice no. Y eso debido sencillamente a que ordenaste un libro sospechoso en eBay o has hecho un clic en un lugar equivocado en Facebook. Lo que está sucediendo es peligroso. Según Smuggler y Frank, solo podremos escapar de esto si desde ahora cubrimos regularmente nuestras huellas en Internet. Jamie Bartlett también habla aquí de la libertad que puede ofrecer la Darknet. Ofrece oportunidades, pero también tiene problemas y dificultades. Como un baluarte contra un mundo controlado por máquinas y algoritmos. A la mañana siguiente lo volvemos a encontrar en la cafetería de la sede de los hackers, en la que, por cierto, el café solo puede pagarse con bitcoins, la moneda de la Darknet. Aquí por ahora puedo volver a guardar mi dinero analógico. Pero convenientemente aquí hay una máquina expendedora con la cual se pueden descargar los bitcoins al teléfono móvil. Para ello, solo se precisa de una aplicación, una billetera virtual, por así decirlo. Martin me explica lo sencillo que es. Solo debo ajustar la aplicación a recepción y entonces colocar mi teléfono celular junto a la máquina. Entonces mi dinero se convierte en pocos segundos en 6.51 milibitcoins. Dinero con el que ahora también podría comprar en la Darknet. Martin mismo ya fue un paso adelante. ¿Ahora pagas con esto? Correcto, ya no necesito un celular para ello. Tengo un chip implantado. Apenas se ve, pero aquí está el pequeño chip. Justo al lado se encuentra la antena. Si quiero comprar, entonces sencillamente coloco la mano junto a la máquina. Puedo mostrártelo. Martin me lleva una máquina expendedora donde solo puede pagarse con bitcoins. Y él, de hecho, sencillamente lo hace con la mano. Entonces observa. Sí. ¿Qué? No puedo creerlo. ¿Alguien más quiere una bebida? Me explica que los bitcoins ya desde hace mucho son más que dinero del juego digital. Cientos de miles ya los usan como una moneda para la que no se necesita una cuenta bancaria. Y por lo tanto, con la que se puede pagar de forma anónima. Martin mismo fue alguna vez empleado de banca. No soy un anarquista. Creo que siempre existirán bancos. Pero con bitcoins tenemos una opción. Por primera vez en la historia, es dinero que hemos creado nosotros mismos en Internet. Un mundo en el que ya no se necesitan bancos. Me parece mejor poder elegir. Y sería mucho más práctico. Las transferencias llegan en cuestiones de minutos, sin que terceros ganen con ello. Y el valor y la demanda de bitcoins aumentaría con cada crisis bancaria. Este es un ambiente que crece de manera increíblemente rápida. Reuniones como esta se llevan a cabo en toda Europa. Donde la gente habla de las últimas tecnologías, sí, y pagan su café con bitcoins. ¿Por qué crece tanto este ambiente precisamente en este momento? Existen muchas razones. Estas son personas que creen que nuestra privacidad está siendo fundamentalmente amenazada. Edward Snowden lo ha mostrado y hoy sabemos el poder que tienen sobre nosotros Facebook y Google. Todo esto moviliza a estas personas, que son algo así como la vanguardia de Internet. Y así desarrollan constantemente nuevas ideas para evitar la vigilancia. Fin de una visita a un mundo con el que nunca me hubiera enfrentado. No hace mucho tiempo probablemente hubiese considerado paranoico a todo este ambiente y sus ideas. Pero a la luz de lo que ha sucedido políticamente en los últimos tiempos, la idea de hacerse invisible en el mundo digital parece no ser algo tan descabellado. El argumento de vivir en una democracia y no tener nada que ocultar en Internet, de pronto ya no tiene efecto. 2016 fue el año de los populistas y los autócratas. Fue especialmente dramática la agitación en Turquía, donde desde el golpe fallido en el verano, un presidente elegido democráticamente empuja el país cada vez más rápido hacia una dictadura. Viajo a Estambul. Desde el golpe de Estado en julio, el presidente Erdogan ha detenido a la mayor parte de la prensa independiente. Una estación de televisión kurda fue tomada por asalto por la policía durante una transmisión en vivo. El video de ello aún está en Internet. Tenemos una cita con el jefe de la estación, Ejuk Burj. Él protestaba en vivo contra la redada cuando la policía entró por la fuerza en su estudio. Mientras que estos ordenaban el cierre, él reunía cada vez a más empleados detrás suyo. Pero la protesta fue en vano. La emisora se cerró. Hoy está sentado en las ruinas de la obra de su vida. Durante ocho años permanecieron aquí a pesar de una gran presión política. Ahora las oficinas están desoladas. La policía les ha dado el ultimátum. Mañana todo debe estar vacío. Burj me muestra lo que sucedió después de la redada. La puerta está apresintada. Sus equipos fueron confiscados y en los próximos días serán entregados a emisoras cercanas al gobierno. Creo que esto no puede suceder en un país democrático. La sensación que tengo, según mi opinión, esto es como un robo. Nos quitan todo. Aún no han detenido a miembros de su equipo. Pero aquí todos esperan que la policía regrese en cualquier momento para hacerlo. Perdieron todo después de ocho años, incluyendo su licencia de emisión. Y aún así piensan cómo seguir luchando. Bueno, ahora solo tenemos una posibilidad. Emitir algo por internet. Si no hubiese otra posibilidad, entonces utilizaríamos esa alternativa anónima. Por así decirlo. Pero aún así deben aprender con esfuerzo cómo se pueden proteger concretamente en el submundo digital. Para esto, el encriptado en la red, sobre todo aquí, ahora es cada vez más importante. Ya desde hace tiempo hay casos que demuestran las duras medidas que toma el Estado turco contra todos aquellos que navegan en internet sin protección. Me encuentro con Barış Pelivan, en la plaza de Taksim. Se arriesga mucho al hablar abiertamente conmigo aquí en la calle. Está bajo vigilancia y un encuentro con periodistas occidentales puede ser peligroso para él. ¿Siente temor? No, pero estoy nervioso. Al fin y al cabo ya he estado una vez en prisión. Sé cómo es allí adentro. Sí. Estuvo 19 meses tras las rejas, a pesar de ser inocente. Nos lleva a su oficina, que fue cerrada luego de su detención. Yo amaba esta oficina. La revista de noticias que gestionaba desde aquí era una pequeña pero persistente voz de la oposición. Hasta el día en que de pronto apareció la policía ante la puerta con una orden de registro. En su computadora hallaron archivos que parecían demostrar que planeaba ataques terroristas. Fue detenido y llevado a Silibri, una prisión de máxima seguridad a 80 kilómetros de Estambul. De hecho, la evidencia documental no era de él. El servicio secreto turco había infectado su computadora con un troyano e introducido los archivos en su disco duro. Este es el disco duro de mi computadora en el que introdujeron los documentos falsos. Sabían muy bien que era su propio material cuando fueron a nuestra oficina. Eso fue muy perturbador. Me sentí desprotegido y me preguntaba una y otra vez cómo lo hicieron, cómo accedieron allí. Su audiencia fue aplazada una y otra vez. Esta incertidumbre le produjo un temor que permanece hasta hoy. Sin embargo, después de 19 meses fue liberado repentinamente. Amigos habían contratado a un especialista para examinar su computadora. Este pudo demostrar que había sido víctima de un ataque de troyanos. Un ejercicio sencillo para las agencias de inteligencia, ya que Barish nunca había encriptado sus comunicaciones. Los expertos en informática finalmente me han salvado, ya que pudieron demostrar que estos documentos no eran míos. Y debido a esos informes de los expertos en informática, estoy libre hoy. Sus salvadores son parte de un grupo pequeño, pero altamente especializado de hackers, que viajan por todo el mundo, pero rara vez aparecen ante las cámaras. Tenemos una cita con uno de ellos en el aeropuerto de Ámsterdam, con Claudio Guarnieri. Le muestra a personas que están siendo perseguidas en Internet cómo pueden moverse con seguridad en la Darknet. Él es muy solicitado, ya que cada vez más gobiernos compran softwares con los que pueden infectar o manipular la computadora de críticos que los incomodan. Se ha convertido en un gran negocio para cada vez más compañías en todo el mundo que ofrecen estos troyanos. Y para los gobiernos es una forma económica y sencilla de eliminar a la oposición. Las empresas que fabrican estos troyanos lo anuncian abiertamente. Él me muestra un comercial. ¿Quieres ser capaz de ver a través de los ojos de su objetivo? ¿Usted está interesado en hackear a una persona? El comercial no deja la más mínima duda de que la compañía no tiene escrúpulos para hacerlo. Exactamente eso es lo que hacemos. Sistema de control remoto. Nosotros, la compañía de hackeo que trabaja por encargo del gobierno. Estos troyanos son el arma más efectiva contra la Darknet porque atacan las computadoras antes de ser encriptadas. Claudio quiere mostrarme lo sencillo que es. Él envía una foto como un archivo JPG normal. Bien, ahora abro la foto. Hago clic en ella. Todo parece normal. Ahora estoy dentro de tu computadora y puedo hacer con ella lo que quiera. Capturas de pantalla de tu escritorio, puedo escuchar lo que dices. Ahora tu computadora es un gran micrófono oculto a través del cual veo todo lo que piensas y haces. ¿También puedes verme a través de mi webcam? Sí, sin problemas. Ahora te veo. Bien, y entonces... Puedo avanzar, puedo retroceder. Y también puedes saber todo lo que tipeo. Sí, puedo verlo todo. Pero es tan solo una fotografía. ¿Cómo puede causar todo eso? Bueno, no has recibido de mí una fotografía. Esta fotografía solo se ve como una fotografía, pero es un troyano. Nunca te hubieses dado cuenta de que tu computadora se ha convertido en un micrófono oculto, pero precisamente eso es lo que sucedió. Y ese es el problema con este software. Te da un control completo. Y en principio se puede controlar absolutamente todo lo que haces. Y no solo a ti, sino también a todo tu entorno. A la mañana siguiente volamos con él a visitar a uno de sus clientes, Hisham Almirat, un médico de Rabat que está huyendo del servicio secreto marroquí. Claudio quiere analizar su PC y redactar un informe sobre el estado de Hisham para amnistía. Desde hace un año vive en el exilio, donde exactamente no lo podemos decir por razones de seguridad. Su crimen, haber iniciado durante la primavera árabe un blog en el que expresó su esperanza de una democracia. Pero su computadora también fue infectada. Con la ayuda de Claudio ingresó a la Darknet. Desde entonces operó con su ayuda tan bien protegido que fue invisible para el estado. Navegar en la red de forma anónima es una gran protección contra todos aquellos que quieren silenciarte. Es por eso que empecé a enseñarles a periodistas, blogueros y abogados cómo utilizar el encriptado. Sus seminarios han tenido cada vez más éxito, hasta que recibió una orden de detención. La acusación, terrorismo. La amenaza, 15 años de prisión. Porque habría dado lecciones. Todos temíamos expresarnos políticamente. Y es por eso que mis seminarios estratégicamente eran una amenaza real para el gobierno. Mostraba cómo se puede continuar por debajo del radar y querían evitar esto por todos los medios. Gishan por ahora evadió la prisión, pero su exilio no es menos solitario. Hace más de un año que no ve a su familia. Y no sabe si alguna vez podrá regresar a su hogar. ¿Quiénes son los autores? ¿Quiénes son los que al servicio de dictadores persiguen a personas como Gishan más del exilio? Logramos encontrarnos con un hombre que ha trabajado hasta hace poco para la inteligencia siria. Tenía acceso al círculo más interno del régimen sirio y describe por primera vez delante de una cámara cómo funciona la vigilancia siria. El servicio secreto sirio tiene tres departamentos cuya tarea principal es vigilar las telecomunicaciones e internet. Están ubicados en Damasco. Es el denominado ejército electrónico sirio. El objetivo de la vigilancia es reprimir absolutamente cualquier voz de raíz. Rodear a todas las personas que querían la revolución y vigilarlos a todos sin excepción para detenerlos. Y sí, el objetivo prioritario eran los activistas de los medios que querían alentar la revolución. ¿Qué ocurría cuando se encontraba con personas que intentaban moverse en internet de forma encriptada y anónima? Cada persona que descubríamos que intentaba escapar de la vigilancia o tenía contactos en el extranjero era detenida inmediatamente. Era considerado alta traición. ¿Qué sucedía cuando detenían a alguien? Era interrogado de manera física, es decir, torturado. Se empleaban todos los métodos, incluso descargas eléctricas. Se hacían acusaciones arbitrarias y las personas afectadas eran enviadas a una prisión de seguridad. Hay personas, nos cuenta él, que nunca se las ha vuelto a ver. De modo que moverse de forma anónima en la Darknet, ya hace tiempo que se ha vuelto peligroso en cada vez más países del mundo. Pero hay un país donde casi es imposible, en China. Esto me lo explicó Claudio en Ámsterdam. En China, acceder a la Darknet es en realidad un acto simbólico de resistencia. Aquí, en Occidente, no podemos imaginarnos cómo debe ser vivir en un mundo en el que no se puede acceder libremente a Internet. De hecho, el tráfico de Internet detrás del gran cortafuegos chino ya hace años que no fluye libremente. Aunque en China se continúa navegando y chateando constantemente, los chinos solo ven lo que su gobierno les permite. Las páginas que no encajan con el partido son bloqueadas. De pronto ya no puedo acceder a Twitter ni ingresar a Facebook. En su lugar solo aparece una y otra vez la misma imagen. No hay conexión. Y Thor también se encuentra completamente bloqueado. Por lo que tampoco se puede acceder a la Darknet. A menos que uno utilice cuidadosamente desvíos complejos, los denominados túneles VPN. Entonces, en algún momento se puede ingresar a Thor. Para los chinos, este es un terreno peligroso. Si se los descubre con Thor, son amenazados con severas penas de prisión. Es sorprendente que aún bajo tales condiciones, algunos chinos se arriesguen a navegar en Internet de forma anónima. Y por eso no me sorprende que nadie quiera hablar con nosotros en cámara. Tardé semanas, pero finalmente pude generar tanta confianza en uno de mis contactos que quiere salir de la Darknet y reunirse conmigo. Nos hemos citado en un hutong, uno de los antiguos patios en el centro de Pekín. Se hace llamar Mark, no quiere revelar su verdadero nombre. Cada vez somos menos activistas en Internet porque nadie sabe lo que el partido trama en secreto. Invierten cada vez más dinero para romper nuestro cifrado. ¿Quién sabe lo que puedan hacer? ¿Qué tan peligroso para ti es navegar en la red Darknet? Es difícil, debes ser muy cuidadoso. Y cuidar de no revelar ni el más mínimo detalle sobre ti. ¿Tampoco en la Darknet? Precisamente allí, nadie debe saber que usas Tor. ¿Por qué lo sigues haciendo entonces tan fervientemente si es tan arriesgado? Quiero poder usar Google. Así de simple. Quiero poder utilizar Google. Si se trata de libertad, quiero tener un acceso libre a Internet. Sencillamente quiero ser libre, así de simple. Mark quiere decidir por sí mismo en qué mundo debe entrar. En una red que en cada vez más países del mundo es más aislada, vigilada y manipulada. Y sin embargo, hay cada vez más personas que ahora quieren oponerse a ello más que nunca. Creo que deberíamos usar estas tecnologías para crear espacios de libertad. Estamos entrando a un mundo en el que la encriptación y la privacidad en la red se vuelven cada vez más importantes. Y las cosas ya se han puesto en marcha. El verdadero valor de la Darknet se verá en realidad dentro de 5 o 10 años. Llegamos al final de un viaje al futuro que ya ha comenzado hace tiempo. En un mundo que vive cada vez más en Internet, la lucha por la libertad y los derechos humanos también tienen cada vez más lugar en el espacio digital. Acceder a la red de forma anónima, esta idea central de la Darknet se vuelve cada vez más inevitable.